Angélica María Rodríguez Ramírez, directora de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas, informó que no está autorizado el comercio en el exterior del nuevo Hospital General 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ubicado en las inmediaciones de San Clemente de Lima. Este nosocomio, localizado en el rumbo de Altabela, se habilitó de manera emergente y exclusivo para la atención de problemas respiratorios agudos de dicho municipio de Nayarita y Puerto Vallarta. Se encuentra resguardado por elementos de seguridad privada y la Guardia Nacional, incluso a ella se registraron decesos por coronavirus. Como es un hospital que nada más tienen atenciones a personas con contagios COVID, no tenemos ningún permiso, no hay autorización para la instalación de algún puesto, estamos haciendo los recorridos y la vigilancia para que todo aquel vendedor que se quiera instalar, bueno pues por el momento están suspendidos, no hemos detectado ningún, sea sea que o les avisan o están muy al tanto si el inspector pasa por ahí, pero no los hemos podido localizar. Sin embargo, hace unos días sí se encontraban instalados cuatro puestos, todos de comida, refrescos y agua frescas, que funcionaban sobre la banqueta de enfrente, con mesas provisionales y sombrillas, mismos que al parecer fueron retirados. Cabe apuntar que a un costado del hospital se encuentra aún una ramada y un toldo para comedor y tienda que originalmente fue para servicios de los albañiles y empleados de la construcción, pero aclaró no cuentan con permiso ni licencia de comercio. Son en el lado de la zona federal de Conagua, ellos en su momento se les va a dar su retiro, ya una vez que la empresa termine la obra y los trabajadores se retiren. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Miquel González Guerra.